¡Hola amiguitos! Bienvenidos a un capítulo más de Avelan y su planeta imaginario. Oigan, pero aquí estoy bien contento porque le pedí otro y su mamá y a papá para que nos deje ir al parque. ¡Ay qué padre! ¿Me acompañas? ¡Sí, vamos! ¡Ay qué padre amiguitos! ¡Vamos! Amiguitos, pero así ya estamos aquí en el parque, ¿verdad que sí mía? ¡Ay sí qué padre! ¡Qué madre! Pero me traigo a hacer todos los juegos porque me gusta divertirlo. Mía, acuérdate, siempre estará agarrada de mí y me voy a preparar. ¡Sí Avelan! ¡Ok, vamos! ¡Yo te voy a ganar! ¡Ay no, yo no lo voy a borrar, a ver! ¡Ay no, yo te voy a ganar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay no, me gusta mucho venir a ver aquí a jugar! ¡Eh! ¡Ay qué padre, que me contenta! ¡Déjame resbalo aquí! ¡Ay no, voy a jugar con todas mis amiguitas aquí en el parque! ¡Qué padre! ¡Ay, pero ¿por qué me regalo? ¿Por este? ¿Por este? ¿O por cuál? ¡Ay no sé! ¡Ay por este! ¡Ay qué padre! ¡Ay qué padre! ¡Ay no hombre mía! ¡Qué padre! ¡Hay que venir más días a jugar aquí! ¡Ay sí Avelan! ¡Qué padre! ¡Dale! 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 ¡Dale hasta arriba! ¡Ay no! ¡Ay amiguitos! ¡Ay amiguitos! ¡Pero qué padre! ¡Estoy bien contento porque nos estamos divirtiendo mucho aquí en este parque! ¡Ahí con todos nuestros amiguitos! ¡Y conmigo! ¡Venga a Avelan! ¡Venga a Avelan! ¡Es que me dieron ganas de subirme a aquel resbaladero! ¡Mía! ¡Juega aquí con todos los niños! ¡No te vayas ahí por favor! ¡Déjame voy a jugar! ¡No! ¡Avelan! ¡Aquí voy a estar! ¡Bye! ¡Ay no! ¡Pero es que me vengo a Avelan! ¡Dale que le iba al resbaladero! ¡Pero! ¡Ay no! ¡Ya me aburrí de estar aquí! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Estoy aburrido! ¡Pero es que les quiero decir algo amiguitos! ¡Es que lo que pasa es que le tengo una sorpresa a mi amigo Avelan! ¡Pero tengo que ir a comprársela! ¡No vayan a decir nada por favor! ¡Eh! ¡Déjenme voy! ¡En lo que él está jugando! ¡Vamos! ¡Ay no hombre! ¡Qué padre amiguitos! ¡No hombre! ¡Aquí está bien chido en estos resbaladeros! ¡En estos parques! ¡Porque hay muchos niños! ¡No! ¡Qué padre! ¡No! ¡Ay! ¡Qué padre amiguitos! ¡Pero! ¡Ay! ¡Mía! ¿Dónde está? ¡Deje que se quedara aquí jugando amiguitos! ¡No puede ser! ¡Me van a caer a mi mamá y a mi papá! ¡Porque la dejé sola! ¡Ay no hombre! ¿Dónde estará? ¡Ay no! ¡Deje a esta niña que no se moviera! ¡Ahora la tengo que ir a buscar! ¡Ni modo! ¡Vamos! ¡Ay amiguitos! ¡Qué padre! ¡Ahora sí ya me escapé de mi amigo Abelán! ¡Pero! ¡Ay! ¡Es que le tengo una sorpresa! ¡Acúdense! ¡Porque ya es su cumpleaños! ¡Pero vine a ver aquí! ¡A ver qué le puedo regalar! ¡Déjenme veo! ¡A ver qué le gusta! ¡Porque todo aquí está bien bonito! ¡Miren! ¡Ay no! ¡Muchos juguetes! ¡Ahí le gustan las pistolas! ¡Los carritos! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay no! ¡Qué padre! ¡Es como una patineta! ¡Ay! ¿Pero creen que le guste? ¡Ay no! ¡Está bien padre! ¡Oiga! ¿En cuánto da esta patineta? ¡Pinientos! ¡Ay no hombre! ¡Está bien! ¡Son mis ahorros! ¡Pero bueno! ¡Es que yo lo quiero mucho! ¡Y se la voy a regalar! ¡Tengo! ¡Ay sí la quiero! ¡Me la llevo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Estoy muy contento! ¡Gracias! ¡Ay no amiguitos! ¡Estoy bien preocupado! ¡Ando busqué a mi amiga mía y no la encuentro! Le dije ¡Mía! ¡No te separe de mí porque no va a agarrar mi mamá y papá! ¡Pero! ¡Ay! ¡Quién viene allá caminando! ¡Ay no mía! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Abelán! ¡No quiero que haga la sorpresa! ¡Ay no! ¡No quiero que haga! ¡Ay! ¡Porque ya abrió mi cumpleaños! ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Qué será! ¡Sí! ¡Abelán! ¡Te compré esto con mucho mucho gusto! ¡Mía! ¡Yo quería esta patineta! ¡Muchas gracias! ¡Estoy bien contento! ¡Qué padre! ¡Pero ahora sí amiguitos! ¡Miren! ¡Lo que me regaló mi amiga mía! ¿Quieren que me estrene? ¡Sí! ¡Pero todavía no la voy a abrir! ¡La voy a abrir ahorita en mi casa! ¡Sí! ¡Para llevármela! ¡Muchas gracias mía! ¡Te quiero mucho! ¡Yo quería esta patineta! ¡Ay no amiguitos! ¡Qué padre! ¡Estoy bien contento! ¡Porque mía! ¡Ya me tiene mi regalo! ¡Adelantado! ¡En tu sueño! ¡Pero así! ¡Déjenme por favor! ¡Para que todos vean! ¡Ay no! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Oigan! ¡Pero quieren ver con vuestro en mi nueva patineta! ¡Sí! ¡Ay mía! ¡Te agradezco! ¡Te quiero mucho! ¡Pero déjenme diseño una probadita! ¡Para que vean! ¡¿Cómo me subo?! ¡Sí! 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 Pero si quieren ver ahora sí con vuestro en mi patineta ¡Suscríbanse al canal de YouTube! ¡Síganme en Facebook y en todas las redes sociales! Y ahora sí esperen mi nuevo capítulo ¡Para que vean cómo juego con mi patineta! ¡Bravo! ¡Bye! ¡Hasta la próxima! Y recuerden amiguitos suscribirse al canal de YouTube Show Planeta Imaginario en Facebook Show para niños y me puedes mandar un WhatsApp al número 81 20 29 16 03 Recuerda que tu amigo Abel te quiere mucho y que yo soy también ¿De qué? ¡De la tele! ¡Bye!